... Así es pues, es una gestión constante en la que nosotros estamos trabajando tanto en el gobierno del estado como en el DIF nacional. En esta ocasión, bueno, nuestro gobernador tiene bien entregar becas para personas con discapacidad menores de 16 años y mayores de 60. Para nosotros, bueno, es una ardua labor ya que tenemos que ir a buscar las comunidades en las colonias y sobre todo llevar las buenas noticias a todos los ciudadanos. Reiterar pues el trabajo que nosotros hacemos como sistema, que es acercar las oportunidades a todas las personas que más lo necesitan e incluso quiero aprovechar esta entrevista pues para invitar a todas las personas a que se acerquen, a que se informen, a que no dejemos que la desinformación o que el desconocimiento nos coma, sino que conozcamos, que preguntemos y sobre todo que las puertas de todo el ayuntamiento y en especial el sistema DIF están abiertas para todas las personas que quieran participar, que quieran acercarse y que quieran acceder a este tipo de programas. ¡Gracias!